Y la estrategia del régimen castrista de expatriar a opositores políticos cubanos y las constantes amenazas de la policía política y también de los órganos represivos del Estado fueron denunciados una vez más a nivel internacional. En esta ocasión en el programa de la televisión pública holandesa titulado La Hora de Noticias, Joande Castañeda informa. El periodista Sietzma de la televisión pública holandesa presentó el modus operandi de la dictadura cubana. El material audiovisual recoge testimonios de los cubanos Eliezer Góngora Izaguirre, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, el opositor Daniel Llorente y de Javier Larrondo, director de la organización Prisoner Defenders. La presión de dos oficiales de la ciudad de Estado que me están acompañando hasta casi la puerta del avión diciéndome que tenía que montarme o de lo contrario iba a prisión. Fui bajo amenaza hacia el avión. Las personas venían detrás, me dijeron que no podía mirar ni siquiera a ningún lugar, que no podía mirar atrás y que si volvía, que cogiera ese avión y me fuera para Guyana, que si yo retornaba me iban a meter en prisión y donde me iban a matar. Góngora relata cómo agentes de la policía política lo llevaron a la fuerza hasta la aeronave en la pista del aeropuerto y le dijeron que si intentaba huir le darían otra paliza. Aruba Airlines es responsable puesto que fue utilizada como transportista para expatriarme, para sacarme de mi país, de mi patria, sacarme de mi vida secular, de mi entorno, donde se encuentra mi familia, mi esposa, mis hijos. A su vez denuncia a Aruba Airlines como cómplice del gobierno de la isla. Documentos de esta aerolínea, mostrados en el espacio televisivo, muestran una fecha de nacimiento de Góngora y Zaguirre que no se corresponde con la de su pasaporte. Góngora permanece escondido por temor a represalias contra su persona. Me amenazaron de muerte y ellos saben que si a la hora de que yo he ido denunciando las expatriaciones forzosas, me sigo poniendo como diana, me podrán matar en el lugar que me encuentren. En julio del año pasado se presentó en Miami un documento de 260 páginas al cual tuvo acceso Radio Televisión Martí, donde se recogían el caso de 35 cubanos que han sido víctimas de expatriaciones forzosas y de 42 de graves amenazas para que abandonen definitivamente el país. Porque es una práctica que siempre ha practicado el gobierno cubano, pero ahora lo está practicando de una manera muy intensiva para tratar de maquillar su lista de presos políticos. Claro, es más fácil no tener presos políticos si los que ibas a meter presos los sacas de la isla de una patada. Yo Andi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.